Quédate conmigo, ay, hasta que se haga temprano Quédate conmigo, ay, te quiero hasta la mañana Cuando no se despierte el sol, no te vayas mi niño Así que quédate conmigo, ay, quédate, quédate Fue una noche en abril, el día que te conocí Entre las luces yo te vi Quédate aquí, no te lo puedo describir Como te tengo junto a mí, pierdo las ganas de dormir Quisiera poder detener el tiempo, puedes informar Venga a mi lado así, quédate conmigo, ay, hasta que se haga temprano Quédate conmigo, ay, te quiero hasta la mañana Cuando no se despierte el sol, no te vayas mi niño Así que quédate conmigo, ay, quédate, quédate Ven y sigue mi ritmo, puede ser tu destino ¿Entiendes lo que digo? Quisiera poder detener el tiempo, puedes imponer Venga a mi lado así, quédate conmigo, ay, hasta que se haga temprano Quédate conmigo, ay, te quiero hasta la mañana Cuando no se despierte el sol No te vayas mi niño Así que quédate conmigo, ay, quédate, quédate Quédate conmigo, ay, 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 quédate conm ¡Suscríbete! 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 La, 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 la La, 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 la Quiero descubrir tu ritmo Como si fuera mi último destino Niño, quiero probarte con un vino Destaparte un rato lo hacemos muy rico Venga hasta la mañana Venga, venga, me está dando ganas Si no venga, házmelo con calma Ándale, ándale, házlo con calma When I turn to walk away That's not your cue to stay But you should follow, follow Ándale, if you're ready, I don't wanna wait I think you're ready for it Ándale, ándale, vente conmigo Ay, 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 ándale, if you're ready, I don't wanna wait I think you're ready for it Ándale, ándale, vente conmigo Let me like Let me like Let me like Let's go, quédate conmigo, ay, hasta que se haga temprano, quédate conmigo, ay, te quiero hasta la mañana, cuando no se despierte el sol, no te vayas mi niño, así que quédate conmigo, ay, quédate, quédate Ven y sigue mi ritmo, puede ser tu destino, ¿entiendes lo que digo? Quisiera poder detener el tiempo, puedes imponer, vende a mi lado así, quédate conmigo, ay, hasta que se haga temprano, quédate conmigo, ay, Te quiero hasta la mañana, cuando no se despierte el sol, no te vayas mi niño, así que quédate conmigo, ay, hasta que se haga temprano, 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 quédate conmigo, ay, hasta que se